bueno lo prometido es ver alguna vez dije que yo iba a venir aquí a esta iglesia la más pequeña del mundo los venimos para texas en texas está la iglesia más pequeña del mundo y ya pronto vamos a entrar ahorita mero hay bastantes tumbas por aquí no sé qué sería antes aquí porque hay tantas tumbas señor lulo hasta subiendo yo sé no pues lo único que hace mucha calor aquí están las tumbas de los estos nombres son como de es el buen es cierto pero es que estos nombres son como de no son americanos verdes los lugares 1951 mil no pero te como si ya de mil ochocientos sesenta mil novecientos 50 y no 44 está bonito el lugar man porque y eso que tiene que ver pues sí porque te voy a gustar los mismos los muertos no estás parando mire esto es donde los más matlán 66 mil ochocientos 27 bueno los que van a casar pero ya no es que es bella la iglesia vamos a grabar por dentro luego que pequeñita está hermosa está hermosa ahí está están los santos está la virgen día ahí se nota uno ¿verdad? ¿un cual? creo en aquel fíjate que pican la las hojas las hojas sí quizás para que la controle las pican pero aquí vamos a poner la poderosa 6 4 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 y esta es la parte trasera de la iglesia está bien chiquita como ustedes pudieron ver está pequeña pero está bien bonita Patagonia Argentina está llena gente de todo el mundo aquí de Patagonia del Reino Unido está bien bonito está bien bonito hola y aquí entramos a la iglesia más pequeña del mundo está supremamente pequeña de verdad está bien bonita todos los tantos que tiene tiene muchas fotos está bien pequeña pero hermosa a la vez aquí se escribe uno de parte de donde vengas ahí pones tu nombre de qué lugar vienes y y aquí puedes dar donación si tú quieres donar algo mira qué bonito está todo eso mucho santo está llena de imágenes está bien hermosa si están algo cerca les recomiendo que vengan a visitarla porque sí se siente una paz inmensa aquí adentro muy hermoso lugar y aquí está el agua bendita para que te hagas la cruz bueno creo que ya lo vamos está muy hermoso o o o o o o o o Gracias.